Bueno, no es el mapa nuevo, vale Pero igualmente yo quiero probar el blast Del... del doctor, ok Supuestamente ya no tenemos Por qué cambiar, miralo, no cambiamos De posición, esto me parece Un buff, antes nosotros teníamos que cambiar De posición de pegar a posición De tirar, eh... En lo del suelo, ahora tenemos todo en un mismo En un mismo sentido, vale Nosotros hacemos así y tiramos la terapia, vale Pimba, y nosotros tiramos el blast Mira, vamos a tirar el blast, vale Tiramos el blast Pimba Y le das a todo, ¿habéis visto el blast? Está guapo, eh Sinceramente No me parece un nerfeo al... Al doctor viéndolo así, eh O sea, de hecho me parece que está Más fuerte que antes Porque ahora nosotros directamente Uy, esto me está metiendo en un problema, eh Ahora mismo el doctor Lo que hace es Tirar la movida esta Vale Vale Supongo que la ruina Estará por ahí actuando, vale Y el blast, fijaos la cantidad de... Está pasando, están tirando Y el blast Y han cambiado la música Y ahora es como muy... Está bien Hemos matado a Stop Crying Esto me gusta porque, fijaos Ahora viene el típico, ¿no? Y dices Pues creo que tengo gente cerca Bueno, la ruina estáis viendo Que funciona como... Como quiere, ¿vale? Y tú dices Mira, voy a tirar esto Para arriba Veo a uno, dos Y quizá hay un tercero cerca Tiro el blast Ahí los has visto Hay otro por aquí Y encima los vuelves locos, eh Que eso está bien Me parece Me parece que está interesante Aunque veo que tarda como un poco En sacar el arma, eh O sea, lo veo un poco loco, eh O sea, ¿veis? Tarda como un rato en sacar el arma Yo creo que te hace el cambio automático Por así decirlo Perfecto Aún no he conseguido Realmente La función esta de la ruina O sea, no he entendido muy bien cómo va No sé si en algún momento Ahora han parado a hacer algún motor Porque como uno se engancha al motor Ya está O sea, no tienes más, eh Estoy perdiendo todo el tiempo persecuciones Vale, ahora mismo Tengo un ping-pong-pong Estadlo, estás fuera Mira, veis la parte de abajo Con ping-pong-pong Y voy a forzar a que para ese motor Madre mía, tú, que va Está abajo ¿Veis? Y aparte creo que se ha parado con la ruina, eh Está muy rip la ruina ahora mismo, eh Os lo digo ya Está por aquí detrás La ruina la veo rip, eh Os lo juro que la ruina la veo muy rip Ahí uno por allí Y ahí otro por la derecha Esta no sé ni por qué me la he encontrado Sinceramente Lo bueno es que aún tengo novedo, ¿vale? No Vale, esa ha tirado el palé Cosa que está bien Voy a intentar perseguir Uy, que va, que va, que va Escúchame El tema de los El tema de la ruina Es una mierda O sea, no vale de nada, eh El tema de la ruina no vale para nada O sea, se enganchan a un motor Y estás completamente muerto, eh Te lo digo La ruina es morir Me parece, me parece que se han cargado la perk Muchísimo, o sea, no, no vale nada No sé No, no le he visto sentido O sea, le sigo, le sigo, le sigo sin ver sentido Me mola mucho esto, eh Esto de caza así y saca como algo, está guay Pero le sigo sin ver sentido a la vida aquí, eh Esto está guay Esto mola Pero bueno gente en que nos hemos convertido, ¿eh? Buah, si entonces pim pam pum queda completamente queda completamente como solapada ¿entendéis? O sea, ahora pim pam pum es una per que, bueno ahí está y ya está, o sea nada, nada, hombre, vamos que si te vas al carajo pero eso ya te lo digo yo, que te vas al carajo en este juego Buah, es una pena, ¿eh? Es una pena, pero creo que con este cambio se vienen momentos muy malos para para los killers, ¿eh? Pero muy malos además Se vienen momentos muy turbios para un killer La ruina es es completamente useless Pero es useless, ¿eh? Gente Me voy a hacer mind survivor, tío Te lo digo, ¿eh? O sea Lo tengo hiper claro además Sí, hombre Sí, hombre, pétala ¿Qué más da, tío? Si no vale para nada Oh, Dios mío Te pueden tener media hora en palets Te pueden hacer de todo, chaval Y no les puedes parar Oh, Dios mío Oh, Dios mío, gente This video game is broken This video game is broken, tío ¿Puedo pillar a este tipo? ¿O no lo puedo pillar, tío? Vale, espérate que aún tiene más palets Bueno, escúchame Que si los otros hubiesen querido Que si los otros hubiesen querido Ya me habrían ¿Veis? Lo que os digo Si los otros hubiesen querido Ya me habrían hecho el motor, ¿eh? O sea Es obvio Bueno, pues No pasa nada, gente Estamos donde Y ya está O sea Muy bien El juego así la he querido, tío No, man, no Tampoco creo que sea Como volver al Fortnite Pero Bueno, se desconectó En plan crying Este tío Me ha tenido muchísimo rato Dando vueltas O sea Pero De forma exagerada Además lo diría, ¿eh? La música es un poco raro Está diferente la música Suena como Como a muerte Pero bueno Ya hemos visto que tener Pim pam pum He pedido una Es como ir Es como ir sin una perk Es un poco así No sé El cambio al doctor Bien Bien Me parece Me parece un cambio interesante El hecho de que tú ahora Me parece un cambio interesante Cuanto menos Este tiene que tener Defensive Strike Seguro Huele, huele A Defensive Strike Huelen Huelen A Defensive Strike, gente O sea, es re obvio Yo lo noto, gente Se huelen A Defensive Strike F F por los killer Operator Recuerda Hablando Fischen Narrar Y Te En 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 En